nos encontramos en la hacienda del jardín el día de hoy tenemos una excelente casa en venta esta casa cuenta con excelentes metros cuadrados se encuentra dentro de una privada y estamos a un costado de la autopista mexiquense vamos a conocer esta propiedad al entrar contamos con una estancia de sala comedor conectado a una cocina con una barra de desayunador que nos conecta y un patio trasero con su estructura ya techado y un medio baño en planta baja algo a destacar de esta renta son los grandes acabados con los que cuenta ya cuenta con persianas azulejos lámparas y ciertos toques en los baños que le dan plusvalía a la propiedad en planta alta contamos con dos recámaras esta propiedad cuenta con tres pisos y si están interesados en esta propiedad en renta los invito a conocerla y a contactarnos por medio de mensaje un asesor les podrá dar más información y les podrá compartir los requisitos